Mientras que la segunda administración de Bachelet contó con tres interpelaciones en ocho meses sobre lo que sucederá esta tarde en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Conversamos con el también diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. ¿Cómo está, diputado? Hola, Lucía. Gusto de saludarte. Buenos días. Muy buenos días, igualmente, para usted. Primero, sería importante, hemos estado hablando, por ejemplo, de los juicios políticos que durante esta jornada también enfrentará al presidente ecuatoriano. Ya que estamos saliendo a toda Latinoamérica y las institucionalidades y normativas son distintas, le rogaría que primero explique también a la audiencia qué es una interpelación y sus diferencias con una acusación, por ejemplo, constitucional. A ver, nosotros tenemos las facultades, los diputados, en que podemos fiscalizar al Ejecutivo con oficio de fiscalización, que es lo primero y lo más rápido que hacemos. Después tenemos comisiones investigadoras para tratar algún tema. Después viene la interpelación y después viene la acusación constitucional. Entonces, dentro de la interpelación lo que se hace es que en el hemiciclo de los 155 diputados se designa a una persona que haga de interpeladora y tenga un diálogo con preguntas y respuestas que están dadas por ciertos minutos de preguntas, de contrarrespuestas, etcétera, donde se expone sobre algún tema en particular o sobre las actuaciones de la ministra en particular. En el caso de la ministra del Interior, el tema de seguridad, porque ella es jefa, es ministra de Interior, y seguridad pública. Entonces, la interpelación es sobre la seguridad pública. Entonces, en este tema de seguridad pública que vemos que existe en Chile un desbande del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en la zona sur del país, no ha sido con convicción atacado por parte de este gobierno. Ha sido por cumplir algunas cosas. Y nosotros, en la oposición, hemos llevado adelante algunos proyectos de ley que al gobierno no le han gustado, como la ley Naim Ratamal, por ejemplo, que son mociones parlamentarias que presentan el parlamentario y que la hemos llevado adelante para respaldar la accionar de carabineros de Chile, donde el uso de armas de fuego no sea inmediatamente penalizado el carabinero y sacado de su fila, ¿cierto?, con el consiguiente riesgo que hay para él, el usar su arma en defensa personal o de un tercero o de un ciudadano. Y eso no le gustaba al gobierno al inicio porque ella habló incluso de gatillo fácil porque pensaba de que el carabinero de Chile iba a salir a matar chilenos cuando lo que hace el carabinero de Chile es que se levanta a proteger chilenos. En el segundo caso de la ley de usurpaciones que estamos viendo ahora en la Cámara de Diputados, ayer la vimos por primera vez en la Comisión de Seguridad, salió despachado del Senado y no le gusta al gobierno la forma como está la ley donde hace que los campos de la Araucanía que están tomados a veces por años, ¿cierto?, haya una flagrancia permanente. Hoy la flagrancia dura 12 horas donde puede ir carabinero a sacar a los usurpadores y en estos momentos es solamente una falta la usurpación. Nosotros la consideramos que es un delito, subimos las penas y además la flagrancia la dejamos permanente, no 12 horas. Y eso no le gusta al gobierno, tampoco le gusta que tenga una defensa privilegiada, ¿cierto?, esa persona que pueda defender su propiedad, ¿cierto?, contra los que lo están usurpando y si hace uso de armas. Bueno, hay una defensa privilegiada con esa persona que defendió su hogar, defendió su predio y eso tampoco le gusta al gobierno. Nosotros vamos a llegar adelante a eso. Entonces vemos que en el tema extranjería, por ejemplo, Lucía, que tú sabes que hay una ola de extranjeros ilegales que entran al país y la verdad es que nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de ley donde la expulsión es inmediata, donde efectivamente las reconducciones sean así, porque acuérdate, cuando ellos eran oposición en el gobierno de Piñera, ellos no quisieron incluso llevar al Tribunal Constitucional esto de las expulsiones y las reconducciones. Entonces nosotros vemos que la ministra del Interior, que es la que lleva el pandero en este tema de la seguridad pública, está haciendo algo, una especie de control remoto que se deja estar, que no hay una fuerza, porque ellos colocan titulares, y con esto termino, porque te voy a decir, mira, ellos dicen, tenemos un plan contra el crimen organizado. Chuta, no se ve. El año pasado le aprobamos para el presupuesto 2022, 70 mil millones para que hagan retenes de carabineros. ¿Sabes tú que a mediados de año le quitaron 35 mil millones? Bueno, este año aprobamos 65 mil millones para vehículos de carabineros, para traspasarle aduanas, para la PDI, etc. El 30 de marzo, según transparencia, si tú lo puedes ver, hay cero recursos ingresados a las arcas repartidos. Entonces tú dices, bueno, hacen, ustedes los periodistas dicen, hacen buenos titulares el gobierno, pero no hay bajada. Ahora, concretamente, el general Yáñez, porque parte de la interpelación también tiene que ver con la supuesta falta de, o la presunta falta de apoyo de carabineros, el general Ricardo Yáñez ha sido claro en señalar, hace no muchos días, que estamos respaldados por el gobierno, nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento. ¿Cómo se condicen las acusaciones que ustedes hacen, o la presunta falta de apoyo a carabineros por parte del gobierno, cuando el general director de carabineros dice todo lo contrario? Pero, a ver, el general no puede decir otra cosa, pues. ¿Puede decir otra cosa? No, no, no. O sea, no tendría por qué decir, nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento. No, 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 no. Él trata, o sea... Es una institución autónoma del gobierno y... No, no, no. Es importante. ¿La opinión del general de la galera no importa? Depende directamente de la ministra del Interior, en este caso con el subsecretario donde se relaciona. Lo que te estoy diciendo es que sí ha habido, ¿cierto?, compras a carabineros, pero no como nunca ha habido. El presidente Piñera... Eso lo dijo el general de carabineros, Ricardo Iañez. Bueno... No lo digo yo. No, no, no. Es inexacto lo que dice el general. Siempre ha habido apoyo a carabineros de acuerdo a lo que carabineros ha solicitado. Así que los anteriores generales también habían dicho, ¿cierto?, de que habían recibido apoyos de cada uno de los gobiernos. Es un tema, es un cassette. Se me cayó el cassette. Pero es una canción repetida por cada general en donde a ellos les corresponde. Lo que te digo, y están los números, Lucía. Están los números. Yo no lo digo yo. Pero vean en la ejecución presupuestaria al 30 de marzo de este año lo que debía hacerse por 65 mil millones de pesos, de la mitad iba a ir a carabineros para compra de vehículos y la otra mitad iba a ir para aduana, a la PDI. Cero ejecución presupuestaria. Y también te digo, el año pasado, de los 70 mil millones más o menos para los retenes de carabineros, se le quitó la mitad, 35 mil. Eso es algo, es una evidencia. Está ahí. Oyeron 35 mil, claro, que se aprovecharon. Oyeron vehículos que se compraron el año pasado. Sí, también se compraron. Pero le quitaron el presupuesto, ¿cierto?, el año pasado. Y este año, al 30 de marzo, cero ha avanzado Lucía en la ejecución. Pero más que los números... ¿No son los datos concretos, al menos que han entregado incluso carabineros mismos respecto de cuáles son las nuevas infraestructuras y recursos que se le han otorgado? Pero saliendo del tema de carabineros, por ejemplo, estaba pensando en la ley de Ingrid Tamal, que usted mencionaba, porque mencionó varias cosas, que es una legislación que especialistas locales cuestionaron por la calidad de su normativa o por lo que pretendía efectivamente establecer. Pero fue una legislación que la misma ministra, Carolina Toa, llamó a sus parlamentarios y a las bancadas a votar a favor. Entonces... ¿Sabes por qué, Lucía? Cuéntame. ¿Sabes por qué? Este... A ver. Habían dos... Cuando nosotros... Cuando asesinaron a carabineros, nosotros íbamos a entrar en semana distrital. Suspendimos la semana distrital para venir a votar proyectos de ley. Dentro de los proyectos de ley que se colocaron, ¿cierto?, para votarlos esa semana, estaba en último lugar la ley Naim y la ley Retamar. La ley Naim es una ley Naim 2, porque la primera ley Naim, que es un carabinero asesinado en la región de la Araucanía, fue rechazada por muchos que están gobernando en estos momentos. La ley Naim 2, que tenía dos artículos más o menos, fue una iniciativa de la UDI. Y nosotros, en Renovación Nacional, colocamos la ley Retamar, de otro carabinero asesinado. Entonces, esos no estaban con urgencia, a salvo la ley Naim, que tenía una urgencia, porque tenían dos artículos y le gustaba al Ejecutivo. Y nosotros intentamos que la ley Retamar, que era la que más garantías le daba a carabinero, también se votara esa semana. El gobierno la dejó para último lugar, no le dio la urgencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ahí, por el diputado Longton, que va a ser interpelador, se le ocurre, dice, coloquemos las indicaciones, los artículos que tiene la ley Naim, la ley Retamar, perdón, como indicación en la ley Naim, que tiene urgencia. Y eso lo llevamos a la sala. Y tenía urgencia, porque el gobierno le había puesto urgencia. Le había puesto a la ley Naim, que tenía dos artículos. Entonces, le sumamos estos artículos, y quedó la ley Naim Retamar. Que la ministra llamó a votar a favor. Llamó a votar a favor, porque no le quedaba otra, porque no podía colocarle indicaciones ahí, y podía colocarle indicaciones en el Senado. Ahora, diputado, tengo una pregunta concreta que hace con respecto a la ministra Carolina Toa, que ha sido destacada por distintos analistas políticas, como, primero, ha sido una de las ministras mejor evaluadas del gobierno por parte de la ciudadanía, pero, segundo, ha sido destacada como aquella que efectivamente lleva adelante todo esto que usted ha señalado que pudiera ser como algo peligroso para el país, el tener un gobierno que no respalda la seguridad, a la ministra Carolina Toa no se la ha identificado con ella. Entonces, mi pregunta concreta, ¿usted cree que la ministra Carolina Toa ha realizado una buena labor? ¿Cuál es su opinión o una mala labor? De ella en particular, no del gobierno. A ver, pero primero, uno no está juzgando a la persona. No, estoy hablando de la ministra Carolina Toa. ¿Usted considera que es una buena ministra o es una mala ministra? ¿Considera que habría que avanzar más allá de la interpelación? Depende cómo ella responda en este momento la interpelación. ¿Cuál es su opinión de la gestión de Carolina Toa dentro del gabinete del gobierno? Yo creo que la ministra tiene buenas intenciones, pero ha sido deficiente en la puesta en escena de las cosas que ella ha tratado de hacer. Como buenas personas, todos son buenas personas. El cementerio está lleno de buenas personas. Estoy hablando específicamente de la gestión de ella como ministra de la interpelación. Pero ella, ella está sola, ¿cierto? Acuérdate que ella es del PPD, de la concentración, está sola ahí, ¿cierto? En el ministerio. Y la verdad es que la convicción del gobierno en general... ¿El problema es ella o el gobierno entonces? No, no, no. Ella trata de hacer muchas cosas, pero el gobierno, la ideología del gobierno no la deja avanzar con más fuerza. ¿Entonces el problema no sería ella? Quizás. Ella representa al gobierno en el tema de seguridad. Y en eso no ha sido efectiva en las cosas que necesitan los chilenos. ¿A usted le gustaría que saliera Carolina Toa de ese cargo? Lucía, Lucía, perdón. Solo una pregunta por la evaluación de su gestión. Ha bajado, ha bajado en la evaluación de su gestión fuertemente. Solo una pregunta por concretamente lo que persigue también la interpelación y sus calificaciones de la gestión. ¿A usted le gustaría que Carolina Toa saliera de su cargo? A mí me gustaría que Carolina Toa pudiera tener más fuerza en el gobierno para llevar adelante políticas fuertes en contra de la delincuencia porque hasta el momento ha sido un baño de pintura al agua. Entonces, con más fuerza necesitamos que esté más empoderada la ministra interior. Que se le dé más poder dentro del gobierno. O sea, ¿habría que apoyarla? Yo creo que el presidente debiera apoyarla un poco más y no será ambivalente. No, ¿para lograr el apoyo a la ministra? Lucía, lo que va a decir la interpelación es que va a desnudar las falencias en las cuales lo que se dice a lo que se hace es completamente distinto. Y ahí es lo que nosotros queremos decirle a la ciudadanía que es lo que no está haciendo el gobierno de palabras de la misma ministra. Perfecto. Muchas gracias diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional. El partido que tiene a su cargo la interpelación durante esta tarde de la ministra del Interior Carolina Toa. Ministra del Interior y Seguridad Pública efectivamente. Un abrazo. Que esté muy bien diputado. Gracias Lucía. Gusto en saludar. Igualmente.